¡Hola a todo el mundo! Espero que estén súper 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 bien El día de hoy les traigo un nuevo vídeo y estoy muy contenta con mucho ánimo grabándoles el día de hoy Y es el que hay en mi bolso actualizado porque este lo había grabado hace unos meses atrás Pero ahora tengo cosillas nuevas para mostrarles y ustedes personas cupuchentillas que me ven quisieran grabar este vídeo Así que se los traigo el día de hoy para que cupucheen un poco que qué es lo que lleva esta persona en su bolso Creo que he disminuido las cosas que traigo pero siempre tiendo a andar con el bolso, la mochila, etc. muy pesado Pero esta vez vengo llegando del centro de mi ciudad y voy a mostrar lo que traigo para que cupuchenteen un rato Este es mi bolso Lo pueden ver Este me lo regalaron para mi cumpleaños hace dos meses atrás Y se los mostré en el vídeo que es de compra slash regalos Y la particularidad de este es que se puede transformar en mochila y cartera a la vez Y me preguntaron la NIS del canal MC NIS donde se podía adquirir esta cosa Pero a mí me la regalaron así que no sé dónde la compró mi amiga que me la regaló Pero me tinca que en todas estas tiendas donde venden cartel y cosas Tiene que haber una cosa así práctica que se haga mochila y sea cartera a la vez Y de color café, a mí me encanta este color en los bolsos, lo encuentro muy combinable Y lo he usado desde que me la regalaron, lo he usado todos los días Para ir a la universidad, para andar en la calle No tengo tantas carteras así que me ha servido gracias a la persona que me ha regalado Que si estás mirando este vídeo Que afuera, en el primero, ¿qué tengo? A ver mujer, no hay nada, está pelado ¿Ya? Muy bien, Jocelyn Y en el otro Tengo el pase escolar Que... Con esto uno paga más barato en la... En la... Micro y todo eso La gente que no es de Chile se lo comunico Ay, mujer, mire, un papel de dulce Siempre ando comiendo algo Boletas ¿Qué más tenemos? Más boletas Aquí como que uno siempre echa todo el basural Va en esta parte Y mis llaves Que son las llaves de mi house Y un llaberito que me regaló mi mamá Que son... ¿Son jirafas estas o no? Sí, son unas jirafitas Creo que se ve ahí Si se lo hubiera apreciado Tan bonita, me gustó Y mis llaves Tengo un labial Que este es de Jordana BlackBerry005 Que es un rojo Tirado burdeo Súper bonito Que estoy muy triste Porque cada vez que ando por el centro Voy a preunic A preguntar si llegó Jordana Más productos Pero no llega nada Así que no sé Creo que ya Están como guateando con eso Y make up Make up Creo que se dice así No está canchillando Así que el único lugar Donde puedo encontrar Jordana Es En preunic Así que estoy un poco depresiva Por eso Y como les dije Hoy día andaba en el centro Bueno Lo que siempre anda en mi bolso Es una botella de agua Siempre tengo que andar con agua Porque me gusta estar Manterme hidratada Ustedes saben La base de Mantener un cuerpo Equilibrado Y un rostro Y todo Bien hidratado Es tomar agua Así que ustedes Nenas Consuman harta agua Y Lo estoy pasando con una naranja Siempre en caso de me dé hambre Prefiero comerme una Una frutita En vez de andar picando Cosas que no hacen Mal a nuestro cuerpo Aquí tengo un papel Que me lo dieron en el centro De la Pedro de Valdivia Matriculate Cash Lo metí ahí Mi teléfono Que ustedes se sorprenderán Pero esto es un teléfono Tablet Teléfono Y esto uso para hablar La gente tiende a burlarse de mí Pero me da lo mismo Porque a mí me gusta O sea Cuando contesto Trato de evitar Contestar así Siempre ando con los auriculares Porque igual me da miedo Que pase un lanza Y me lo lloré La cuestión Pero Me gusta Porque aquí veo mis videos En YouTube Es grande Pueden leer Ver películas Etcétera Y me gusta mucho Este es el Samsung Galaxy Tab 4 Por si a alguien Le interesa Si grabé El video De cómo edito Mis fotos Ahí sale mejor Para que lo logren apreciar Mi billetera Que es esta hermosura De la marca Launch Launch Ya se escribe No sé cómo se pronuncia Que me la regalaron Para mi cumpleaños Y por Dios Tengo un drama Con esto Si alguien sabe Cómo Sacarle Esa mancha De lápiz pasta A esto Que me lo diga por favor Porque es un material Tipo cuellito Así suave Y se me manchó Con lápiz pasta Y casi me dio un infarto Al miocardio Y lo que tengo adentro Lo típico que uno tiene En su billetera Money Money Tarjeta Y esas cosas así Así que me gustó mucho Esta billetera Todo mi estilo Color rosadito Con aquí como tribal No sé Algo así Creo que se llama esto Pongo este estuche Que lo tengo lleno de medicamentos Cositas que uno puede necesitar Hacido mefenámico Que es el salvador Para mí No sé Cualquier cosa Para los dolores Y eso Que en caso de apuro Uno lo puede tener Esta crema de manos Que se la mostré también Con pretas Slash regalos Que es de la marca Avon De la línea Encanto Que es muy rica Deja las manos muy hidratadas Así que se las recomiendo mucho Si alguien la quiere probar Tengo esto Que lo compré hoy día En los chinos Acá en Chillán Que es un espejo Que me costó 795 pesos Y Oh my god Me veo hasta el alma Con esta cosa La Oh dios Aquí me veo Todos los pelos Todas las cosillas Para sacarme los pelillos Ahí Está pero genial Oh dios Aquí uno se ve Todas las imperfecciones Pero Está ideal para Aplicar ahí la pinza Agatha La agatha Está haciendo show Allá atrás Otro espejo pequeño Para cualquier cosa Ahí Aquí es de Yelati Que es un Como un Por ¿Cómo se puede decir? Para andar Trayendo perfumes No sé No sé Como Así Son chiquititos Entonces uno Le puede Echar tu colonia Para andarlo Trayendo y no Cupe tanto espacio Mi monedero Que Habían visto Cosa más Hermosa Que esto Ustedes saben Yo amo A los gatos Y aquí anda mi gata Y es igual a ella Así que Me costó mil pesos En una feria Acá Propolio Que Me queda re poco Pero esto El salvador Ahí cuando te empieza A picar La garganta El propolio Castillas Que estas son De Natura Iba a decir Son homeopáticas Son Melisa Valeriana Pandalación Relajada Y toda la cosa Agua del Carmen Que esta también Es una esencia Para calmar los nervios Y todo eso ¿Por qué ando con tantas Cosas del nervio? Ustedes saben Que yo soy Media alterada Para mis cosas Así que ahí Me pichicateo En caso de alguna cosa También tengo Este también Un cosito de perfume Que lo tengo que rellenar Con el Britney Que uso Me encanta Dios Un plumón de pizarra Que este En caso de emergencia En el instituto Lo ando trayendo Por si acaso Y otro día Me tocó hacer Una clase Esto es una Agua de flores Que es una esencia Para hacer rey Y todo eso Una cosa Femenina Que no la voy a mostrar Obviamente Mi nariz Lo más te muestra Amo trayendo Este labial En caso de alguna Emergencia Algún retoque Unos aritos Que tengo que vender Un pendrive En caso de algo En los institutos Cuando uno estudia Es bien práctico Amo trayendo esto Y mis infaltables Chicles Big tank Negros Que son los que A mi me gustan Y eso es lo que tengo En mi bolso Espero que te haya gustado Copuchentear En este video Y si te gustó Este video Recuerda suscribirte Aquí abajito Donde dice suscribirte Para que así Lleguen todos Mis nuevos videos Y seamos Muchas más En este hermoso canal Hija ¿Por qué me acompañas? Ella es mi compañía ¿Te dan cuenta? Espero que tengas Un excelente Excelente día Muy buenas vibras Para todos y todas Ustedes Y nos vemos En un próximo video Adiós